Leo, 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 no te congeles Leo Todo, todo está mal Ya le arruma a Lismitio 3 Piqué, Piqué está congelado, reacciona Piqué Iniesta, todos están congelados Tarte ahí, no la suelten Suárez, Suárez reacciona a un solo gol en Champions, Suárez Leo, Leo Lionel, reacciona por favor No dejes que pasa segunda Un tiro libre, no, no Leo, nos vamos, no